El técnico de Leintracht Frankfurt, Nico Kovac, encendió las alarmas en el cuadro alemán tras asegurar que Marco Fabián presenta molestias en la rodilla. Tiene dificultades con la rodilla, participó en dos sesiones de entrenamiento y luego empezaron los problemas. De la Mora se incorporó a los trabajos de las águilas alemanas hace un par de semanas, luego de sus compromisos con selección mexicana en Copa Confederaciones, por lo que el estratega descarta que sus molestias puedan venir de su participación con el tricolor. No tuvo problema en sus tres semanas con la selección, o al menos no me informó de ellos. Tal vez ya tenía problemas, pero pasó, y ahora se da cuenta de que no es posible, no lo sé. Por su parte, el tri descartó que Fabián presentara problemas durante su participación en la justa intercontinental. No reflejó ninguna molestia con nosotros. El Eintracht Frankfurt comenzará su actividad este fin de semana, cuando debute en la Copa ante el Tuzern-Debrück, mientras que en dos semanas hará lo propio en la Bundesliga ante el Friburgo.